Show nacional especial campeón, porque además de ascender a primera división, Independiente Rivadavia de Mendoza se mete en el fútbol grande de lleno. Independiente Rivadavia de Mendoza, el leproso del parque, los azules, están en la máxima categoría del fútbol argentino para jugar en la Liga Profesional de Fútbol, para tener clásico en la provincia, frente a Godoy Cruz. Ahí está, esta fiesta azul que empezamos a ver. Con toda la campaña, con toda la temporada, de principio a fin, un campañón, una temporada mágica, maravillosa, que los llevó al fútbol grande después de pelear, mano a mano, con Chacarita y el Deportivo Maipú, hasta el final. ¡Salud! Bienvenido a la primera división Independiente Rivadavia, te vamos a extrañar en el Nacional. Una temporada que empezó en Mar de Plata, frente al Dos Ibi, con Victoria, con Gagliardo, con Elordi, con Maidana, Franco Romero, Tico Ilarregui, Ham, Abe Cassis, el paraguayo Alex Arce, con Asaguirre ingresando, con Toneto, con jugadores que han sido parte durante toda la temporada, y fundamentales en lo que fue el ascenso con Real y que se perdió, la gran definición, pero que fue uno de los buenos. El 1 a 0 de Turquito Ham, el empate de Mudo Vázquez. Se terminó jugando, luego también, instancia importante, con otra camiseta. Y el 2 a 1, el gol de Luciano B. Cassis. Sí. Esa definición de Lucho. Primero que nada, muy contento por la victoria, y por el gol, obviamente, se lo pude dedicar a mi vieja, que la perdí hace un mes, así que esto es para ella. Bueno, vos sos un tipo de resiliencia, ¿no? De lesiones, esto de tu mamá también, y el fútbol siempre como motivación. Sos un ejemplo también de motivación constante. Sí, no sé, no sé. La verdad que, bueno, me han tocado pasar difíciles, pero bueno, siempre el amor que le tengo por esto, por mi hijo, por mi familia, me hace levantarme todos los días. Y la palabra del Turco Ham, era esa primera nota, ese primer testimonio, esa primera fecha. El turco que luego terminaría siendo de selección, convocado para jugar también a nivel internacional. El partido de la fecha 2 era forever. Siempre peligroso, en resistencia, el negro chaqueño, que terminó peleando hasta lo último, por no perder la categoría, pero que era un escollo complicado. Díaz el primero, Fernández el segundo. Brian Sánchez descontaba. Era derrota, la primera del campeonato para Independiente, que era dirigido por Eber de Maldé, y que tenía este gran recibimiento. En su casa, en el parque, en el Gargantini, en la Catedral Azul. Y se disparó desde afuera. Y el 1 a 0, fecha 3. Ganaba el leproso. Este festejo empezaba a cumplir con goles, empezaba a demostrar su talento Alex Arce. Un golazo de enorme factura. Para imponerse. Mitre el rival. Mitre lo iba a sufrir a este Independiente, que estaba con todo. Y por Pipeta Ramis. Sí. Victorio, que será tan importante en este final de campaña. Para el segundo. El tercero, Arce. Empezaba a llamar la atención el paraguayo, no paraba de meterla. Arce otra vez. Arce y el 3 a 0, abajo. Nada que hacer el arquero. Los goles de Arce que van a venir. Y que empezaban a llegar. Mitre y el descuento, el gol de Daniel González. Pero en el segundo tiempo iba a quedar tiempo para que Brian Sánchez convierta el cuarto y definitivo gol para el leproso. Acá. Después de esta jugada, va a recibir Sánchez. Y va a convertir. El 4 a 1 definitivo. Buena de Pipeta. Buena de Ramis. Y el gol que le daba el triunfo. La goleada definitiva. Jugando frente a su gente. Creo que, bueno, en líneas generales, obviamente que cuando te convierten no es perfecto, pero creo que fue un partido lindo. Había mucha ansiedad, sobre todo porque somos un plantel muy renovado. Prácticamente, bueno, Mauro Maidana y yo somos los que seguimos la temporada anterior. Entonces muchos de los chicos estaban con mucha ansiedad, muchas ganas de jugar. Todos saben lo que es jugar en esta cancha con este público. Y bueno, creo que terminó dando un partido redondo porque disfrutamos nosotros y también la gente. La verdad que creo que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Hizo un partido muy inteligente, con momentos de alto vuelo y con momentos que había que sostener resultados y lo hizo muy bien. Y van a llegar las malas para Independiente también en el campeonato porque Chacarita, quien le peleó hasta lo último, quien fue hasta el final, el equipo de este hombre venía al Vigieri en su fortaleza, en Villa Maipú. Le iba a provocar un duro golpe en la fecha 4. Un Independiente que había ganado 2, que había perdido en Chaco y que empezaba de temprano con derrota en la casa del funebrero. Por el gol de Caro Torres, el primero, iba a llegar el segundo otra vez. Pugliese, Gianluca Pugliese empujando el arco vacío. Luciano Jiménez empezaba a mostrar también una buena versión en el campeonato en este Chaca, que con Ricky Blanco, que con Jiménez, con Vigieri como técnico, con buenos defensores como Zanini, Caro Torres, con un buen arquero como Correa, con Coquito Rodríguez, demostraba también que la iba a pelear. Astina, el 3 a 0, ganó Chaca. De esta forma, se provocaba el segundo cachetazo y lo que tenía en el campeón. Tercera derrota, sí, en cinco fechas. Y entonces los Fantamas, y entonces de Malde, quedaban problemas. Y Tristán Suárez, era el que llegaba al Gargantini y pegaba de arranque. El equipo de Gaby Dinoia, gol de Lavandina, Bergesio, ganaba 1 a 0. Suárez y el segundo, Brambillo, ganaba el lechero por dos. Luego, iba a llegar el tercero, Miranda, de esta forma, de esta manera, Ryan Miranda, resolvía la historia, quedaba tiempo solamente para otro gol de Alex Arce. El 1 a 3. El que empezaba a llamar la atención, claro, pero la campaña independiente no. 6 puntos sobre 15. Está muy bueno que ustedes mismos que estuvieron en estos cuatro partidos valoren a los futbolistas, ¿no? A mí me interesa que valoren a los futbolistas porque ellos quieren, no es que no quieren jugar o... Bueno, a veces las cosas no salen y ¿cómo conduzco con sinceridad? Le digo lo que pienso, los fundamentos, trabajamos para mostrárselo, trabajamos para darle herramientas y ellos tienen la sinceridad y la apertura para saber que cuando cometemos errores no los tenemos que cometer más y cuando tenemos aciertos los tenemos que seguir haciendo. Me parece que cuando un... con una persona se para delante de un grupo y conduce con sinceridad y logra convencer, se logran estas cosas. No venía bien la mano para Independiente, se mantiene que caer explicaciones. Se acercaba a su final de ciclo tempranero. Atlanta recibían el Don León Kolboczki al leproso y entonces la expulsión primero de Varela y el penal de Galeano ganaba el Bohemio frente a su gente, ganaba el Bohé. Juancito Galeano 1-0 la expulsión de Camargo y entonces 10 contra 10 Novelli emparejaba las acciones y el 1-1 Brian Sánchez ahora sí todo igual lo empataba Independiente llovía con sol en Villa Crespo y Atlanta se encontraba con el segundo el gol de Dramisino Alejo Dramisino 2-1 otra derrota para Independiente era la cuarta en seis fechas no podía darse ese gusto no podía perder y entonces aparece el turquito Ham clave en la campaña sí y seguía el Ham entrando desde el banco empatando en el final 2-2 volvemos a Mendoza para ver lo que hacían Independiente y Racing de Córdoba un partido complicado otro más Independiente seguía de mala racha Independiente seguía con Fantasma Chiquito Bocio celebraba por el primero del conjunto de Nueva Italia ganaba al Racing cordobés se la encontraba Franco Coronel y entonces puesta arriba para el leproso que lo iba a buscar y que lo iba a empatar por el gol de Juan Manuel el orden empezaba a ser clave fundamental el lateral por izquierda una gran campaña para él y el empate Independiente sumaba de a poco 8 puntos nada más en las primeras 7 presentaciones y 9 de 24 la cosecha después de lo que pasó en cancha de Riestra en el Guillermo Laza jugaban los malevos frente a los leprosos y el 1 a 0 lo va a amargar Goitia Jonathan Goitia pegando el golpe para un Riestra que volvió a protagonizar un año más que se metió en reducido que dejó en el camino un gigante como San Martín de Tucumán pero todo esto vino después acá mostraba también su fortaleza el gol en contra fue el pelotazo de Cassis y el partido estaba empatado a la carga la lepra el 2 a 1 anótenlo Alex Arce decían por allí los reclutas de donde salió este paraguayo se preguntaba al público en general del ascenso bueno seguía anotando y Alejo Distauro marcaba el tercero y parecía que ahora sí se cortaba la mala racha volvía el triunfo independiente 3 a 1 pero penal para Riestra caía Gonzalo Bravo el árbitro no dudó y Lázaro Romero de penal tras la sanción de Ramiro López se pone 3 a 2 ahí estaba la definición desde el arco iba a llegar esa pelota dentro del área después del pelotazo de Agüero y el gol de Milton el gol de Celis 3 a 3 empate en el Guillermo Laza una bronca tremenda no no nos llevamos lo que venimos a buscar y no buscar un triunfo hicimos todo lo posible para llevárnoslo y la verdad que da mucha bronca no el penal siento que no fue fue una injusticia tremenda pero no queda otra que ahora en casa darle un triunfo a nuestra gente y sobre todo también a nosotros mucho se habló durante la campaña de los penales a favor que recibe Independiente en este caso se enojaban los leprosos por el que le dieron la riestra había que ganar la Ferro no quedaba otra Alfredo Berti hacia su estreno primera presentación en el Gargantini para un técnico que le daría el carácter necesario y el juego a Independiente y este penal a favor sí empezaba a recibir también el leproso y Alex Arce empezaba a cambiar por gol cada uno de los que le quedó de los 12 pasos el paraguayo antes del descanso ponía Independiente 1 a 0 vencía a Luciano Hatchfe le ganaba el puesto a Miño también en el arco de Ferro más tarde el empate de Jonathan Herrera 1 a 1 parecía que la mala racha continuaba parecía que Independiente no iba a poder frente a su gente otra vez pero Arce en el minuto 96 mete ese derechazo la clava bien arriba 2 a 1 ganó el leproso qué triunfo qué desahogo después de 5 partidos sin ganar Independiente vencía a Ferro en esta fecha 9 y empezaba a mirar con mayor optimismo hacia lo alto del campeonato la definición de Arce el pitazo final la verdad que muy contento por el triunfo que sacamos hoy en nuestra cancha con nuestra hinchada necesitábamos y nada más contento por la forma en que se dio porque ya estaba terminando y salió ese gol palabra de goleador hablaba Arce y entonces había que visitar Jujuy para jugar frente a gimnasia y es Grima un gimnasia que se armó para pelear un lobo que pretendía estar en lo alto y en la discusión por el título sin embargo se quedó hasta fuera del reducido una campaña que terminó siendo muy mala con un mejor final del equipo de Marcelo Vázquez otro penal a favor y Arce lo va a aprovechar minuto 33 la definición el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela Arce convertía seguía anotando seguía llamando la atención el segundo para la lepra será de Cazula en contra para vencer a Lucchetti después respuesta de Laucha definición una vez más de Alex Arce y el descuento va a marcar Hernández Sebastián Hernández como se terminaba ganó Independiente 3 a 1 ganaba de visitante como lo había hecho en la primera fecha en Mar del Plata llegaba Quilmes lo recibía en el Gargantini y en la Catedral el 2 a 0 la victoria un triunfo más para Independiente el primer gol el de Juan Manuel Elordi tan importante el segundo Arce de penal es verdad empezaba a ser una costumbre cuántos fueron cuántos no después habrá que mirarlos con atención pero Independiente gozó de muchos y esto provocó la queja de Chacarita por ejemplo al final Pablo Jiménez el árbitro y el testimonio teníamos muchas ganas de seguir por la misma línea en la que venimos estos últimos dos partidos creo que dimos una gran muestra de autoridad en Jujuy y bueno hoy creo que lo reivindicamos obviamente porque es importante la victoria pero creo que la forma es muy buena en lo personal creo que es muy satisfactorio en la forma en que jugó el equipo no hay manera de no correr cuando ves como corres un compañero y bueno yo creo que esas son señales de que estamos en la pelea para lo que realmente queremos ¡A drogue! esa parada siempre complicada en el camino de cualquiera con pretensiones llegaba Brown no sería fácil está claro la historia complicada el partido que iba a tener pocas situaciones y un empate que le quedó bien 0 a 0 en el Lorenzo Arandilla después de esas 3 victorias consecutivas en el campeonato de la primera nacional de la caída frente a Valgrano en Copa Argentina y de ese empate en la drogue era el momento de volver a levantar la cabeza para los de Alfredo Berti llegaba Estudiantes y la victoria otro penal 2 a 1 frente al de Caseros para volver a ganar la sanción de Ramiro López Arce lo cambia por gol 44 minutos Independiente pasaba al frente ahora lo empataba y ahora sí va a pasar al frente después del gol de Tincho Barrenderone que le daba la ventaja a Estudiantes la definición del Ordi 7 y se terminaba el Ordi importante en la campaña dijimos por supuesto que sí 2 a 1 el empate sobre el final del primer tiempo fue clave eso te da un envío anímico muy bueno más allá de que ya veníamos por ahí mejorando el juego y si bien Estudiantes había creado no creo que con un buen juego sino por ahí con pelotazos largos nosotros obviamente que al haber estado en desventaja tirábamos todo el equipo para arriba los volantes los laterales y el rival obviamente que de contragolpe se defendió con la pelota y lo hizo bien pero bueno creo que en líneas generales en gran parte de la primera mitad sobre el final con el gol y en la segunda parte fuimos justos dominadores y merecíamos la victoria arrancar perdiendo creo que demostramos que el equipo está bien porque una vez que arrancás perdiendo se te hace todo cuesta arriba pero no nos desesperamos en ningún momento seguimos intentando llegó el empate en el primer tiempo y bueno después del segundo tiempo creo que fuimos superiores por ahí tuvieron alguna jugada de ellos de contra pero creo que lo merecimos ese frente a Estudiantes fue el primero de una serie de siete victorias consecutivas siete triunfos en serie ahora un independiente que se afianzaba que empezaba a levantar que se empezaba a candidatear de a poco de la mano de Alfredo Berti y de este golazo de Reali antes del minuto el 10 el 10 Matías Reali la clava bien arriba vence a Peano que nada tiene que hacer ganaba el leproso 1 a 0 empataba delgadillo 1 a 1 y a bailar en Rafael la cancha siempre complicada la vez cremoso el atlético lo igualaba sin embargo Arce otra vez la empuja 2 a 1 ganaba Independiente y el tercero antes del cierre del partido en el 94 el paraguayo otra vez 3 a 1 Pitoccio Bet ganó el leproso seguía camino para mirar con mayor optimismo la recta final de la primera rueda para seguir con buena racha de triunfos llegó el duro deportivo Madrid el de la Patagonia y el gol de Alex Arce otra vez 1 más del paraguayo el goleador que tuvo la categoría el goleador que tuvo la primera nacional convertía el 1 a 0 seguía ganando tercer triunfo consecutivo y se venía Villal gracias a Dios de la mano de Alfredo acomodó algunas cosas y se empezó a acomodar y era lo que uno veía desde el inicio desde que llegó acá y no me voy a cansar de decir cuando la dirigencia está metida cuando la gente está metida cuando el cuerpo técnico está metido y los jugadores también el objetivo cada día se hace más cerca sabíamos que iba a ser un partido difícil que nos iban a plantear 5 defensores bueno tratamos de buscarle la vuelta encontramos el gol y nada lo supimos mantener y por ahí podríamos haber hecho un gol más pero bueno creo que en un momento se complicó bastante defendimos bien y sacamos 3 puntos importantes hablaba Agliardo hablaba Ramis que empezaba a ser importante en la campaña y se venía campana se venía al viola en el coliseo Dimitri Puccini Villa Dalmine que terminaría perdiendo la categoría en un campeonato muy malo se encontraba con esta definición de los 12 pasos una más de Alex Arce otro de Penani hablábamos de que estuvo muchos a favor independiente cierto que generó sus situaciones algunos fueron un poco más polémicos que otros pero los aprovechaba cada vez que tenía la posibilidad de Arce convertía también en situación de juego y el tercero convierte Juanasa Aguirre buena corrida y así la historia 3 a 0 una victoria más otro triunfo independiente se acercaba hacia lo más alto a cerrar una primera rueda con todo y enfrente tenía al deportivo Mayfut por el primer puesto duelo de mendocinos campañón del equipo de Luis García el otro equipo de la provincia que jugó en esta zona B Ignacia Mendoza estuvo en la clásico y se fue a 100 en medida de que el campeonato fue avanzando y los dos estaban en disputa y el Ordi metía al 1 a 0 y el Ordi metía ese zurdazo ahí rasante nada que hacer Cosani quedaba estático Agorreca expulsado Ham también y un partido que iba a tener otro penal a favor de Independiente pese a las protestas cobraba Nazareno Arasa se iba solo Arce bien sancionado sí y ahí está el paraguayo después de repiqueteo va y viene Cosani se enoja el árbitro la monesta el paraguayo y Arce ahora sí arriba para el segundo para empezar a defender este clásico el leproso festejaba y celebraba frente a su gente el leproso estaba más arriba que nunca en el partido a la carga Maipú se terminaba en el final se encuentra con este blooper y el gol con mucha fortuna Egel se quedaba masticando bronca Gagliardo se terminaba ahí está el manotazo del arquero el travesaño insólito y se termina metiendo 2 a 1 independiente cerraba una gran primera ronda sí esta fiesta porque en la catedral azul se generaban buenas sensaciones empezaban a entender que era una buena oportunidad para pelear para jugar por primera vez en el fútbol grande para llegar por primera vez a primera división esta era la fiesta azul la fiesta del parque la fiesta leprosa estamos pasando por un gran momento estoy muy contento por eso hoy creo que vivimos todo en la cancha garra huevo y corazón gracias a Dios conseguimos los 3 puntos que nos dejan putero Aldo Sibi otra vez el rival claro porque arrancaba la segunda ronda y había que recibirlo al tiburón que esperaba tener una buena campaña y tuvo una campaña olvidable todavía Quiroz era el entrenador y Aldo Sibi se iba a encontrar con la diferencia del partido cabezazo el gol de Claudio Rianio vence a Gagliardo y entonces ganaba Aldo Sibi pero presten atención misilazo de Alex Arce sí señor a gritar cómo estás paraguayo decían en el parque ahí está la catedral se vestía de felicidad de alegría de desahogo y empezaba a soñar en grande Arce mirá los dos goles que metió el pitazo final de Comesaña el siempre polémico Comesaña ganó independiente cruzado de la vega en Aldo Sibi venimos trabajando bien entramos en cada partido de la mejor manera queriendo ganar y nada hoy contento por el equipo por el trabajo que hicimos y nada es gracias a los compañeros y un gran esfuerzo de todos que dejamos los tres puntos acá muchas veces se habla mucho de los grupos y nosotros tenemos un gran grupo humano una nueva dirigencia que también está tratando de hacer las cosas prolijas para poner de pie este club que estaba bastante mal y bueno nosotros vamos a colaborar con eso la palabra de uno de los experimentados de Abel Cassis colaborar con la dirigencia con un trabajo serio que se está haciendo con la ilusión de pelear de poder estar en el fútbol grande en una primera nacional que no tenía grandes cucos grandes favoritos en el inicio y que estuvo independiente en crecimiento permanente de menor a mayor con cambio de entrenador con Vertis todo funcionó y Arce como goleador no la paraba de meter uno y otro gol metió 26 en total Arce con sondeos del fútbol grande con un mercado de pases abierto en independiente dijeron este no se va nosotros tenemos que pensar en nosotros dependemos de nosotros ahora vamos a ver cómo sale Maipú pero bueno tenemos una semana tranquila y pensar en lo que viene bueno mantenés el promedio un partido jugado un gol 19 en total si así mismo hay que seguir sumando hoy me tocó otra vez convertir y nada ayudar al equipo y dejamos los 3 puntos en casa fueron 7 victorias en serie y llegó el momento de ir a Santiago del Estero para enfrentarse con Mitre y allí el conjunto de Alfredo Grerac el tigre santiagueño le provocó la caída al leproso del parque penal sí uno más Arce uno a cero cobró Jovet el paraguayo no perdonó gol del delantero Guaraní y así independiente conseguía su octavo triunfo consecutivo pero va a reaccionar Mitre primero por Rosales mete el cabezazo y así empata el partido Santiago uno a uno cabezazo del 10 cabezazo de 10 el segundo lo va a marcar Rodrigo Tapia después de esta acción el puñetazo de Gagliardo dentro del área nadie la metía nadie la sacaba Tapia mete el derechazo y adentro ganaba Mitre 2 a 1 y adentro Mitre para soñar y adentro Mitre para quedarse con los 3 puntos en su casa bajó a independiente que traía 7 invictos este festejo por supuesto quedamos en deuda con el juego lo hablamos en el entretiempo se nos hace cada vez más difícil los partidos porque todos le quieren ganar el puntero y nos estudian nos cierran los espacios hoy creo que hicieron un gran partido hay que reconocerlo nosotros no tuvimos eso que tenemos todos los partidos esa intensidad y bueno alguna vez iba a pasar igual seguimos puntero y eso nos deja una tranquilidad enorme y como no le vas a querer ganar al puntero mucha carita llegaba para jugar en Mendoza ahí estaba el funebrero que la peleó que fue hasta el final que lideró durante gran parte de la temporada en esta zona B una zona muy competitiva una zona que tenía independiente soñando en grande porque el turco Ham estaba encendido esta locura si de los azules y de Alfredo Ham que lindo que lindo la agarró de los mejores goles en el campeonato en la campaña para el independiente Pito Dóbalo la lepra le ganó el fúnebre pero en la final teníamos que dejar los tres puntos en casa y por eso lo dejamos bueno que lindo gol hiciste si si bueno poco de suerte pero bueno sirvió para ganar estoy muy contento nos merecemos estar así así que bueno hay que seguir trabajando igual y Fetejón grande por supuesto no había quedado ahí atragantado porque llegó Ham para meter su bocado su testimonio testimonio de campeón sí estamos recorriendo lo que fue toda la temporada de un independiente Rivadavia que va a jugar en el fútbol grande que está en la liga profesional de fútbol el segundo representante mendocino que tendrá la primera división del fútbol argentino en Tristán Suárez en Ezeiza goleada tres goles el primero de Brian Sánchez el segundo de Lordi un ex usuario que no lo trataron bien el tercero cuando se terminaba de Itaco lo mete a Alex Sanz el paraguas estaban todas el guaraní la metía de cualquier forma otra goleada sabíamos que ellos iban a venir obviamente porque ellos estaban de local tenían que buscar los tres puntos pero también nosotros venimos a buscar eso supimos aguantar ese momento que decí y después creo que lo ganamos bien 9 de 10 había ganado Independiente solo esa caída en Santiago del Estero que vimos hace un ratito y llegaba Atlanta ese trapo ese telón esas banderas que flameaban y esa expectativa la pirotecnia y la esperanza de sumar otro éxito otro triunfo de consolidarse bien arriba la bandera paraguaya que colgaba del alambre pero esta vez el goleador iba a ser el defensor uno de los pilares Mauro Maidana campañón de Maidana también fundamental sin embargo Atlanta en el minuto 94 empata el partido Alan Aguirre 1 a 1 para un bohemio que sufrió por el descenso se salvó por muy poquito aunque después bueno se terminaron eliminando las promociones la promoción aquellos equipos que promocionaban fueron salvados el caso de Tristán Suárez en esta zona Almagro y Santelmo que tenían que desempatar en Nacional Racing de Córdoba iba a sorprender a Independiente Racing de Córdoba después de ese empate que dejó Duda frente a Atlanta le iba a provocar la caída a Independiente Riala que también sufrió penales en contra todos se quedan con los de Arce que terminaron en el gol que terminaron en el ventaja sin embargo también sufrió dentro de su área el error de Gagliardo increíble el blooper de de Maxi y la definición de Berrondo para liquidar Méndez había anotado penal Berrondo lo liquidaba Pozo se desahogaba Racing quería evitar la pérdida de la categoría y sacaba tres puntazos del fin o largo y llegó Riestra y entonces la Catedral se vestía de gala otra vez un rival de los temidos de los temidos de los siempre complicados de los aguerridos de los que te juegan al límite un Riestra que defendía con el corazón agarrones por todos lados gol de Arce siempre el más picante el más determinante el goleador del parque sí Arce lo miran de todos lados sí lo miran de todas partes sabíamos que era un rival difícil venía de 13 partidos sin perder y bueno nosotros teníamos que remontar y creo que lo hicimos de la mejor manera hicimos un gran partido uno más en este caso Ferro otra salida de Mendoza otra excursión complicada oeste fuerte de local tenía que ganar para acercarse a Reducido Independiente para seguir bien arriba el 1 a 0 la cabeza el tanto que le daba la alegría arena en contra con algo de fortuna ganaba la lepra pero en el minuto 25 del segundo tiempo iba a llegar el gol de Jonathan Herrera 1 a 1 lo empataba Ferro y se venía gimnasia de Jujuy y había que recibirlo en Mendoza en casa y entonces las banderas que flameaban de color azul y entonces esa pelea mano a mano con Chacarita y Maipú que no da respiro el tridente loco ahí arriba el Ordi con el corazón el Ordi con Agallas el Ordi y ese cabezazo que abriga la historia de penal en el minuto 29 otra oportunidad para que Alex Arce convierta los agarrones entre Pellerano y Arce eso es lo que cobra uno lo ve y dice si lo agarra Pellerano pero hay tantos de estos en tantos partidos de la categoría se permiten cada espantos fecha a fecha agarrones de todas partes y en esta por eso Gimnasia se quejaba no hay bar en la primera nacional y entonces todo se agarra todo busca sacar esa ventaja Gimnasia descontaba el gol de Nakache 2 a 1 Marcelo Vázquez ya era el entrenador de un lobo que necesitaba empezar a creer en el reducido que tenía que salir de la mala área Berti apretaba los puños era el partido que esperábamos ella muy cerrado creo que golpeamos también los momentos justos como decís vos y bueno creo que fue una victoria justa estamos para ascender obvio estamos todos buscando eso la gente está muy ilusionada nosotros también así que vamos en busca de eso hora de enfrentarse con Quilmes hora de medirse con el cervecero en condición de visitante fuera de casa y sin gente ¿por qué? porque Quilmes en medio de una amenaza al cuerpo arbitral perdía no la localía sino a sus socios y a sus hinchas y también perdían el juego porque cuando se moría el partido Mauro Maidana mete la cabeza minuto 92 sí independiente también ganaba en la zona sur también ganaba en la cancha del cervecero emocionante porque bueno lo buscamos por ahí estuvo muy tragado el partido pero bueno gracias a Dios lo pudimos resolver sobre el final recién un compañero tuyo acá en la arenga en el momento emotivo decía vamos que necesitamos de todo bueno mucho lesionado mucho jugador que se cae la recta final y están otra vez ahí arriba sí la verdad que sí pero bueno los que entran están haciendo un gran papel y bueno por eso lo dice que necesitamos de todo porque acá tenemos que pelearlo hasta el final creo que va a ser así el torneo bueno gracias a Dios ahora estamos primero otra vez Brauna drogué claro había que enfrentarlo en la segunda rueda el equipo de Pablo Vicó que siempre te complica te mete el corazón en cada partido y cuando venís arriba siempre es una amenaza ganó Brown 2 a 0 sí en la catedral Tomás López marcaba el primero y ese festejo un ex gimnasia y el segundo lo va a marcar de a campo para resolver el partido zurdazo abajo nada que hacer Gagliardo lo sufría independiente arriba Dabia y de esta forma tres puntos que se iban para drogué ese abrazo de los dirigidos por Vicó ese festejo que no lleva ahora lo que pasó en Caseros un momento de campeonato complicado para Independiente no solo por la derrota sino porque Chacarita no paraba porque Chacarita no aflojaba Maipú tampoco pero daba la sensación de que Chaca empezaba a tener el primer puesto un poco más seguro sacaba diferencia Chacarita iba Jujuy en esta fecha y entonces Chine Teniente sabía que si bien era una fusión complicada en Caseros había que salir y de eso no había que perder Viñas cobra esta falta todos estudiantes encima le reclama al árbitro del partido ¿qué pasó? mucho no se ve entendían que había por allí algo ilícito un partido trabado era lo que esperábamos bueno estos últimos partidos que se definen las cosas se juegan así así que bueno un buen punto que sirve de visitante ahora trataremos de ganar en casa y a volver a ganar en casa no habían perdido antes del partido frente a Brown de Adrogué 12 partidos había sido mucho tiempo si, si bueno la verdad que habíamos conseguido una linda racha tuvimos muchas lesiones suspensiones también capaz de nos jugar un poco en contra nos dolió haber perdido en casa pero bueno hay que mirar para adelante y tratar de llegar al objetivo que es el cambio a todos los equipos le cuesta la recta final porque se juegan otras cosas porque empieza a aparecer esa obligación ese pedido de la gente el calor no faltó nunca en la catedral y se venía Atlético de Rafael a otro de los buenos equipos que tuvo la zona B y para colmo la crema pasaba al frente 1 a 0 latigazo definición de Taka Claudio Bieler el histórico Bieler el eterno Taka Bieler el inoxidable Claudio Bieler le daba al clemoso el 1 a 0 ganaba Atlético si ganaba la crema el partido de la polémica el partido en el que Julio Barraza iba a quedar también en el ojo de la tormenta que terminó favoreciendo a Independiente en muchos fallos como por ejemplo el que vamos a ver a continuación después del empate el partido 1 a 1 y este penal claro que no le dan Atlético de Rafaela después de la igualdad de Juanasa Aguirre se ve la falta de Maidana que llega tarde y la no sanción y después la no roja y entonces todo Rafaela encima del árbitro Maidana jugaba al límite Maidana azafaba y en el final en el segundo tiempo 40 minutos Barraza entiende que hay penales todo Atlético de Rafael va encima infracción sobre el Real y definición de Arce Independiente se quedó con el triunfo ahí está el leproso caminaba hacia un final que lo tendría mano a mano con Chacarita no iba a regalar nada iba a seguir hasta lo último era la promesa de los azules del parque si más polémica querés había más también llega tardísimo Romero debió ser expulsado eso no sucedió tampoco con Barraza al lado y entonces por eso Barraza no volvió a dirigir en la primera nacional hasta el cierre hasta los últimos partidos pitó el polémico Julio Independiente sacó un gran triunfo triunfazo frente a Rafael pasé por una lesión que duele mucho la verdad que estaba un poco triste en estos partidos que no pude estar así que lo trabajamos mucho con los kinesiólogos del club también con el chino Mendoza que siempre está también acá con nosotros así que nada es gracias a ellos así que contento por volver así y más que acá de local y dejar los tres puntos en casa primero ante todo eso la gente te para te dice gracias yo le digo no, no me digan gracias hasta que no se dé no me digan gracias pero bueno es así agradecida a la gente está emocionada estamos viviendo una campaña inédita y que una de las mejores del club y después la verdad que estamos haciendo un torneo tremendo Chaca Maipú nosotros Rafaela también sinceramente nos cortamos mucho y la verdad que los tres nos merecemos porque estamos haciendo un torneo extraordinario la cantidad de puntos que hemos sacado es por encima ya era soñado para Independiente el Campañón sin embargo había que jugar frente a Deportivo Madrid en la Patagonia y era un partido de esos bravos en el coliseo del Golfo Deportivo Madrid se jugaba la última oportunidad de poder prenderse para jugar reducido por el segundo ahí, ahí, ahí este penal pegan la mano del jugador Independiente bueno determinan que es penal para el leproso y entonces Arce lo cambia por gol y acá apareció la bronca de Chacarita entendiendo de que le dieron un penal en un momento clave que no era lo empató Deportivo Madrid fue uno a uno terminó con polémica hasta lo último con posibilidad de los dos y así el partido terminaba con Independiente entre las cuerdas después también en el final le sancionaron una posición adelantada que no que no era después entendían también que fuera Independiente y ante lo de Madrid que debió ser el cruzado Maidana Villalmine descendido el parque y la expectativa en el parque San Martín en el Gargantino están los azules Independiente contaba con situaciones Independiente se encontraba con otro penal esta vez lesionando gravemente Alex Arce sin ninguna discusión ahí mirá la patada sobre el rostro de Arce que tuvo que ser intervenido en Buenos Aires días después que tuvo que jugar el final con una máscara pero que en cancha pese a la lesión y a el dolor la metió desde los 12 pasos para que la lepra pase al frente saque 3 puntos sí le dolía todo Daniel Vila lo miraba desde el palco la máxima autoridad de un Independiente Rigadavia que se acercaba a pelear mano a mano hasta el último mirá como estaban sus hinchas su gente lo más genuino que tiene el fútbol argentino el sentimiento de los leprosos en este caso para que Mendoza sueñe hicimos un tremendo esfuerzo era un partido difícil pero creo que lo supimos trabajar y gracias al grupo creo que conseguimos estos tres puntos muy valiosos para nosotros la verdad que es importante necesitábamos ganar para llegar con vida ahí a la última fecha bueno creo que lo logramos la cancha de una fiesta y nada el regalo para todos ellos que nos acompañaron todo el torneo la última fecha la definición Chacarita había empatado de local frente a estudiantes se lo empató sobre la obra el pincha y entonces le permitía a Independiente ganar y tener la gran esperanza así lo hacía en cancha de Maipú en la casa del botellero le tenía que ganar al equipo de Luis García de Campañón al cruzado como lo había hecho en la primera ronda donde ganó 2 a 1 en el parque Maipú tenía situaciones Maipú tiene grandes jugadores en el caso de Zambuesa de Herrera que convertía pero en posición adelantada y entonces a esperar que Chacar no gane Rafael Chacar empezaba ganando en Santa Fe 1 a 0 pero en el momento que Independiente convierte Chacarita empatado y entonces la esperanza y entonces la ilusión y entonces a esperar que pasen los minutos que Chacar no convierta que Maipú no empate jugadas polémicas todos metían se escuvo con una intensidad impresionante el gol de la victoria va a llegar más tarde porque todavía tenemos situaciones de polémica donde luego Medina tenía que intervenir donde se reclamaba todo se pedían un par de rojas algunos encontronazos también en imagen Mansur y un Independiente que va a conseguir lo que buscaba que se va a encontrar con el gol acá nada reclaman un penal que no existe cuando caía B.Casiz y más tarde en esta acción Matías Reali se va a encontrar de cara al gol acá derechazo 1 a 0 Chacarita empatada independiente a la final independiente Riedavia para jugar un ascenso frente al Mirante Brown para gritar campeón para ascender por primera vez a la primera división claro no sin antes la polémica había penal de Maidana la sensación es que sí la Mirana miró al árbitro miró al asistente vio que nadie lo advirtió caía al Mirón y todo Maipú masticando bronca Reali se perdía a la final una de las figuras primero amonestado después expulsado se quería morir no lo podía creer se terminó Independiente encontraba su lugar en la definición para jugar con el Mirante Brown por el título para ser campeón ahí está nos costó dependíamos también de otro resultado pero creo que hicimos un gran partido contra un gran rival en su cancha y bueno gracias a Dios se nos dio y bueno ahora disfrutar y bueno prepararse para la final la verdad que primero felicitar a los tres que hemos llegado Chacama y Pú la verdad que hicimos un torneo de campeón todos es sinceramente importante y después nada una alegría enorme para toda esta gente la verdad que hoy nos demostraron lo grande que este club no sabe lo que fue hasta llegar acá sinceramente se merece esa gente y vamos por un pasito más me quiero morir la verdad que me fue muy triste no me pude sacar ese momento de la cabeza lo que quedó el partido me amonestó por pensar que lo estoy cargando pero no lo hicimos todo el año y la verdad que en ese sector de la cancha no había gente en Maipú y nada me quiero matar y bueno ahora cuando enfríe un poco lo disfrutaré más y pasa la final que los jugadores me van a demostrar que sale la ganada quiere salir campeón que los llevará adentro como los llevo yo la banda lebrosa ya llegó de corazón esta trinchada se merece ser campeón de la asesor ¿de cuánto sobró un chadromo? desde que estoy en la panza desde la panza estos sentimientos todo puro y ahí estaban los azules del parque también los de la matanza los de la fragata los del mirasol llegó la banda el mirasol al Kempis ahí con esa expectativa con esa ilusión de jugar por primera vez en primera el azul de Independiente Rivadavia de Mendoza el equipo del parque para muchos el más grande de la provincia bueno ahora tendrá que demostrarlo jugando en el fútbol grande donde estará el clásico con gol de Cruz Aguilardo se exigía esa buena respuesta de un Aguilardo que evitaba el gol de Bazán probaba Nazareno desde afuera Almirante intentaba tenía su chance pero Independiente también iba a mostrar lo suyo con el Ordi yendo al ataque con esta posibilidad clarísima con el paraguayo con el Mono Martínez respondiendo y así Darío Franco lo vivía como siempre con total intensidad entre los centrales de Atola Barrio Nuevo llegaba esta posibilidad el Mono respondía a la carga a la lepra está muy clara el cabezazo Pipeta Rami ya en el campo afuera Arce el goleador del campeonato y así la noche en el Kempes el Turquito Ham el traveseño que lo evitaba esto era parte del primer tiempo suplementario se jugaba la largue y el leproso del parque se va a encontrar con el triunfo no la puede sacar Barrio Nuevo gana Tico y Larregui llega al centro sobre el área cabezazo falla Mono Martínez gol de Sánchez y ahí está el leproso consiguiendo la diferencia minuto 115 de partido locura total nada de penales Almirante resistía Independiente jugaba mejor y tenía más físico y conseguiría la diferencia Brian Sánchez que después ve la segunda tarjeta amarilla tras esa acción tras su gol y entonces Independiente ganaba 1 a 0 y entonces jugado el Mirasol Pipeta sí Victorio Ramis y esa definición el ex Tallere Ferro la pincha tras la salida del mono Ramiro Martínez esos goles esos goles que quedan en el recuerdo que quedan en la historia esos goles que le dan un poco más de épica a esta consagración sí Independiente Rivadavia por primera vez al fútbol grande Independiente Rivadavia de Mendoza el primer ascendido de este torneo de la primera nacional ahí estaba la locura total la clasificación y esta celebración este festejo que no tiene fin ya lo dedico a toda mi familia a mi esposa hice un esfuerzo enorme a mis hijos que los amo que son mi sostén mis viejos que están ahí mis viejas superó un cáncer este año cómo no me voy a regalar el campeonato tuvimos un año muy duro lo terminamos de la mejor manera fuimos los mejores hicimos un gran año un gran año no un gran partido un gran año hicimos la verdad que somos justo merecedores del campeonato creo que hicimos hicimos las cosas muy bien para llegar donde llegamos y bueno en la final se hizo desear hasta lo último pero bueno gracias a Dios como dije la otra vez gracias a Dios es para nosotros una felicidad enorme la verdad que son muchos sentimientos encontrados peleamos mucho por esto durante todo el año nos propusimos esto y acá estamos lo logramos ahí estaba el momento de levantar el trofeo este título de campeón con Daniel Vila el máximo representante de este equipo de esta institución que consigue llegar al fútbol grande alguna vez frustrada su llegada al sillón de la APA hoy levantando la copa con los azules del parque con los leprosos sí la lepra es de primera almirante Brown tendrá que iniciar su aventura en reducido frente a Ferrocarril este en cuarto de final pero aquí está independiente arriba de Mendoza hay un ascenso que queda en el recuerdo una final realmente que ha tenido de todo y que fue muy buena de la organización y que estuvo este festejo final la caravana Mendoza para recibir a los campeones independiente está de caravana independiente está en primera división si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte que si te gustó el video